no me tocó correrme para más cerca de la casa porque no entro la señal en el bosque ninguna preciosa sé que tienes ahí está hermosísima pero su comedor afuera deliciosa bienvenida a esta tertulia y gracias por aceptar nuestra mutua invitación para que hablemos de el papel que estar en contacto asiduo con la naturaleza tiene en el desarrollo de conciencia de los seres humanos de este bello planeta tierra eres una persona feliz viviendo en donde estás viviendo quién eres qué haces y por qué tomaste la elección de irte a vivir en la cima del cerro de huaica pero por detrás quién soy a nivel profundo pues definitivamente un ser de luz un magnífico sector de luz que está encarnado viviendo una experiencia en la 3d y en la 4d eso cambia completamente la perspectiva de uno con respecto al mundo por eso es que estoy viviendo acá la vida te lleve por otros lugares tú vas encontrando el tuyo dejar la ciudad dejar el mundo corporativo dejar un ritmo de vida diferente reemplazarlo por otro completamente distinto natural que si se adapta a lo que yo sentía por dentro no fue una decisión tan difícil es difícil racionalmente pero difícil de ejecutar estaba en mis planes durante muchos años hace unos 24 años compré esta tierra y siempre me quise venir a vivir pero no es tan fácil la logística uno cree que no puede que es difícil dejar bogotá o las comodidades la facilidad está que todo esté cerca cosas que parecían muy reales en ese momento y que no son nada reales 15 16 años de vivir aquí en ese momento me parecía que era difícil estaba en los planes desde el principio siempre estuvo adentro del proyecto de vida nosotros no siempre es tan fácil encontrar el coraje encontré el coraje cuando compré la tierra yo sabía que en todo caso algo que iba a ser eso estaba en los planes desde que era niña estaba tratando de salir de bogotá y luego lo que hice fue hacerlo usar la determinación para irlo haciendo pero eso no ocurre así de un día a otro sino que es una toma de decisiones que no va haciendo una y otra y otra vez hasta que todo en la vida de uno es consistente obviamente encontré con quién hacerlo un esposo que se le midiera esto pues así fue más fácil él tuvo mucho que ver también claro porque era más fácil hacerlo con él que hacerlo yo sola no fue difícil para ninguno de los dos incluso para él que también decía que era citadina a pesar de tener la finca una cosa es tener la finca para pasear y otra vez vivir en el campo no es para perezosos nunca ha sido perezoso soy hiper activa total y creo que eso me ha ayudado mucho para vivir aquí en el campo creo que el campo es para personas que son activas y que están dispuestas a dejarse sorprender rico dejarse sorprender todos los días la naturaleza es una gran compañía ya compartiste los retos ahora los pros de que amanezcas viviendo entre esa naturaleza ver momentos en que yo volteo a mirar para realmente entre las nubes cuéntanos de esos amaneceres estamos tan altos que no nos pasa tanto yo veo muchas veces las nubes y casi siempre están abajo de mi casa entonces aquí sale el sol todos los días todas las mañanas hace frío y hace frío pero las nubes no están nunca pegadas de esta montaña están debajo de nosotros sobre el valle pero arriba no es raro no sé bien por qué de la experiencia tengo clarísimo que no es una cosa que pase mucho acá no es muy diferente de que el clima de bogotá se hace más frío pero no tienes edificios ni pavimento que mantengan caliente la zona delicioso que dormir en silencio y levantarse con pájaros y perros y los sonidos de la naturaleza es espectacular convivencia con los animales con las plantas y como con ese poder que hay detrás de la naturaleza que se siente ya es muy tangible cuando uno vive en el campo te empiezas a dar cuenta que es un organismo vivo interactúa contigo y reacciona a tus pensamientos a tu estado de ánimo es susceptible completamente interactivo contigo y eso es claro cuando uno ya está afuera o sea cuando uno ya vive afuera es muy claro fue de las cosas que primero me impresionó yo recuerdo que los primeros pensamientos a pesar de haber dormido muchas veces aquí cuando ya tenía todas mis cosas acá perra en ese momento que era una perra citadina ella también después de haber venido mil veces para la perra era como esto está muy callado ya no había tanta acción que primero pensé fue si uno necesita algo para donde coge la respuesta vino a la naturaleza muy rápido y es salga y sienta dentro de la casa y pensaba ya no hay un portero para llamar entonces uno quien llama a la policía o sea si llega a sentir algo pues claro uno con su mente citadina y estrecha es difícil entender cómo funciona en realidad y al salir lo primero que sentí fue una presencia majestuosa impresionante y tangible es muy contundente la compañía y la protección es como te abriga es muy poderosa la sensación durante años ha sorprendido y sigue todavía mi mente se fue a la metáfora de la evolución de los seres humanos en este planeta los que estamos abajo vemos que los que están arriba están perdidos en las nubes y los que están arriba no están perdidos en las nubes están gozándose esa bella naturaleza por encima de las nubes te miraba a ti desde aquí a esa montaña y cuando la veía cubierta de nubes decía uy allá está angelita metida en medio de esa neblina tú no estaba en el medio de ninguna neblina tú estabas por encima de la neblina y eso es bien impresionante realmente fue de las primeras cosas que yo no te nunca había visto las nubes ahí pegadas estar por encima es casi como vivir en un avión es muy rico es muy rico porque puedes ver la belleza de las nubes muchas veces los seres humanos cuando estamos metidos en nuestro desarrollo de conciencia de ese nivel del valle por decirlo de alguna manera miramos hacia arriba y soñamos con que debe haber un nivel superior donde yo no tenga que estar y nos quedamos pensando ese changri la si será que es mejor que lo que yo tengo ahora o será que mejor me quedo aquí luchando denodadamente para sobrevivir cuando cuando personas como tú se atreven a ascender se encuentra con que ese ascenso no solamente es hermoso sino que la vida allá empieza a desplegar facetas que uno no esperaba que las ha presentido de chiquita sí en mi infancia tuve mucho contacto con la naturaleza y crecí en un lugar lleno de naturaleza pero luego me fui a la ciudad y pues eso se pierde entonces desaparece toda la conexión no el amor se va intrínseca al ser humano aunque nunca hayas vivido en la naturaleza es intrínseco a ti es natural si desaparece como la conexión cuando uno la recupera despliega un abanico de posibilidades respecto a lo que tú eres a lo que viniste a hacer a lo que es el ser humano en realidad lo que vinimos a hacer es más profundo de lo que uno piensa es muy profundo y muy simple es rico tener cosas cómodas pero la vida es simplísima se basa en cosas simples y que son fácilmente rescatables y recuperables en esta época en que tantas dificultades se vivieron y que desde aquí arriba uno viendo sufrir la gente en los sitios más aglomerados entiendo para qué fue que vine acá y me quedó super claro me quedó muy claro porque he tenido la fortuna de poder estar afuera y poder respirar aire puro y poder tener menos preocupaciones si retornamos al momento en que nos conocimos tú estabas con jorge tu esposo y nos invitaron a ir a la sierra nevada revivo de las ganas de saber por qué en ese momento que nos insiste esa invitación tan atrevida que la señora nora y yo estamos sin siquiera pensarla qué pasó ese día cuál fue el milagro que se empezó a desarrollar entre jorge y tú nora dicho a partir de ese instante y por qué fuimos juntos a gozar de esa naturaleza en medio de una cosa tan agreste que yo sabía que la señora nora me había puesto la condición toda la vida a mí no se le ocurra llevarme nunca a pasear al campo en un sitio donde me toca salir a la mitad del cafetal a medianoche pues rami la verdad el detalle del cafetal yo tampoco lo sabía en ese momento o sea yo no sabía si al sitio que íbamos iba a estar súper agreste me lo suponía porque ya estaba algunas otras veces en sitios muy agreste y me suponía que iba a ser así pero sin embargo tú sabes cómo funciona el universo o sea el universo opera de formas mágicas y maravillosas pues era fácil entrever que eso pasa en la sierra en la sierra nevada de santa marta pues las condiciones son primitivas yo hasta este instante creía que tú y jorge ya habían visitado la sierra antes y yo sí jorge no pero ese sitio no había ido allá no se usan los lujos parte de la hermosura de los temas ancestrales es que se conserva la simplicidad de la vida la conexión de los indígenas de la sierra nevada que están profundo con su naturaleza y con su sierra respetuosa mantener las condiciones originales de los lugares cuando fuimos tocando este terreno para ser una casa era con permiso de la naturaleza y si la naturaleza no acepta nunca ocurre las condiciones no se dan y ha estado en otros sitios que tenían más condiciones pero no muchas más pareció una idea excelente la experiencia inolvidable y ha marcado nuestras vidas y nos la pasamos comentando la toda hora el universo conspira para que uno encuentra la gente que tiene que encontrar las cosas que tiene que hacer y lo hace de forma fantástica uno lo que tiene que hacer es colaborar para que así pase porque no compartimos aquellos recuerdos especialmente memorables a la sierra nevada de santa marta y y y y y